desde hace unas semanas corre un rumor muy fuerte en los pasillos de televisa san ángel que galilea montijo una de las conductoras principales del programa hoy saldrá del matutino esto luego de que ha tenido algunas ausencias en el programa algunos lo atribuyen a sus problemas de salud entre ellos la hipertensión y un derrame en el corazón como secuela del kobe que ha padecido en dos ocasiones luego de tanta especulación fue la propia galilea quien aclaró de una vez por todas si se irá o no de hoy en 2022 el chisme por el que entramos el día de hoy porque se dice se rumora ya saben amigos de altos ejecutivos dicen que me voy del programa no es cierto aseguró durante un reciente encuentro con la prensa las veces que me he ido lo saben ustedes han sido por trabajo por salud y también siempre lo he dicho si el día de mañana porque también los cielos se cierran si así lo hubiera decidido la empresa o yo sería la primera en decirles tampoco sería de cuál sería el secreto aseguró la también actriz andrea rodríguez actual productora de hoy reveló cuáles son los planes para el programa en 2022 en cuanto a conductores se refiere gali se queden hoy en 2022 por el momento se queda gali se queda andrea legarreta se queda el negro raúl araiza se queda tania rincón se queda andrea escalona se queda paul stanley y también por el momento me quedo yo aseguró hace unos días el periodista gustavo adolfo infante había comentado que se puso en contacto con ejecutivos de televisa quienes supuestamente le confirmaron que la conductora se quedará en el programa aunque si estuvo a punto de salir de la emisión galilea no se va estuvo a punto de salir hace un tiempo estuvo a punto de irse hace un par de meses pero ya se está renegociando todo con ella y galilea continúa en la empresa televisa aseguró el conductor en su canal de youtube y y y y